Hola, mi nombre es Ignacio Torre, Nacho Torre, y soy médico. Durante los años en los que me formé en la Universidad Nacional de Cuyo, y luego como residente y especialista en Medicina Interna en el Hospital El Carmen, recibí una muy buena formación académica y científica, sobre todo lo que tenía que ver con medicina. Me enseñaron los mejores métodos para curar a los pacientes, muchas veces para los mejores diagnósticos y más rápidos y demás. Pero siempre a lo largo de la carrera sentí que algo faltaba. Sentía que no cubríamos como profesionales lo que los pacientes querían, lo que los pacientes solicitaban. Siempre faltaba algo. Y me preguntaba qué era lo que faltaba, por qué no lograbamos conectarnos con los pacientes, tanto yo como el resto de mis compañeros. Había una exigencia que no cubríamos. De hecho, incluso pensé que esta carrera que había elegido no me llenaba como persona, no me hacía feliz. Sentía que me estaba frustrando haciendo algo que no era completo, pero no sabía qué. Y claro, lo que yo notaba que faltaba era la conexión humana. Éramos excelentes científicos, excelentes médicos, pero no lograbamos conectarnos con el corazón de los pacientes. Y un día descubrí los cuidados paliativos, que es a lo que yo me dedico hoy en día. ¿Qué son los cuidados paliativos? Básicamente, es usar la mejor medicina posible, la mejor medicina con la mejor evidencia científica, para ayudar a lograr la mejor calidad de vida de los pacientes y de sus familias en situaciones de una posible enfermedad terminal o enfermedad letal. Usando todos los métodos al alcance de la mano para mejorar la calidad de vida, no solo desde lo físico, sino también desde lo social, desde lo económico, desde lo espiritual, desde lo emocional. Y empecé a hacer esto. Y de golpe ya no tenía un solo paciente. Tenía un paciente y su familia. Y de golpe ya no me dedicaba a curar, me dedicaba a acompañar. No me dedicaba a eliminar y a luchar contra las enfermedades y la muerte. Me dedicaba a acompañar a las personas que estaban sufriendo. Y de golpe encontré que esto era lo que estaba buscando en la medicina. Poder hacer la mejor medicina junto con el lado más humano que podía en una de las situaciones más difíciles que una persona puede pasar. La posibilidad de morirse o de que se muera un ser querido. Esto realmente hizo que yo encontrara lo que buscaba. Unió por un lado la parte científica y por un lado la parte compasiva que todos los seres humanos deberíamos tener. Cuando doy clases en la facultad, les enseño una pintura a mis estudiantes de Pablo Picasso, que pintó a los 15 años, que se llama Ciencia y Caridad. En esta pintura se ve un paciente en el medio con cara de dolor, de sufrimiento, y un médico a su lado que lo está controlando el pulso. Pero la mirada del médico está apuntando hacia otro lado. El paciente está acá y el médico mira hacia allá. Y del otro lado, una religiosa sosteniéndole la mano a la paciente y sosteniendo a su hijo, encargándose del cuidado de la casa y demás. El médico representa la ciencia, la medicina. La medicina que preponderó en los últimos 300 años en nuestro lado del mundo. Y la religiosa representa la caridad. Yo siempre digo, ¿por qué tienen que ir por separado? ¿Por qué no juntos? ¿Por qué no puedes ser un médico compasivo? Los cuidados paliativos unen la medicina, la ciencia, con la compasión. Compasión significa sufrir con el otro. Y esto es algo que no nos enseñan en la facultad. Nos enseñan a curar, nos enseñan a combatir la muerte como si la muerte fuera un enemigo. Nos enseñan a que tenemos que tener incluso distancia del paciente, no nos tenemos que acercar. Y yo digo, ¿por qué? ¿Para qué? Si el otro está sufriendo. Compasión significa sufrir con el otro. ¿Por qué no puedo sufrir yo con el otro si hoy estoy de este lado, pero mañana me puede tocar estar del lado del paciente? O me puede tocar ser familiar de alguien que está sufriendo. ¿Cómo quiero yo que me atiendan? Desde que empecé a trabajar con cuidados paliativos me di cuenta que trabajo con las tres peores palabras de la medicina. Cáncer, morfina y muerte. Las tres palabras que todo el mundo le tiene miedo. No hablamos del cáncer, no hablamos de la muerte porque son cosas que nos dan miedo y nos enseñan desde chiquitos que no tenemos que mencionar ni hablar de la morfina y de todos los mitos que hay alrededor de la morfina. Siempre le digo a los pacientes, si nos cuesta y nos dificulta y nos da tanto miedo hablar del cáncer y de la muerte, imagínense cuando nos toca tocarlo de cerca, cuando nos toca vivirlo de cerca, para nosotros o con un familiar. Nos agarra desprevenidos, no sabemos qué hacer. Es así que decidí empezar una campaña personal para hacer de estos temas algo menos tabú. Y llevo más de un año trabajando, tratando de romper un poco con estos miedos. Me dedico a hacer difusión sobre el tema de la muerte, de que estas cosas se hablen en forma abierta, en forma adecuada, sin temores. Hacer que la palabra cáncer pierda todo ese miedo que tenía y que la gente entienda que es una enfermedad más, que hoy en día tiene tratamientos, que se pueden acompañar. Siempre digo, cuando un médico dice, no hay más nada para hacer, es cuando yo más tengo para hacer. Porque a lo mejor no puedo curar una enfermedad. Pero siempre, siempre voy a poder acompañar. Y siempre, siempre voy a poder estar ahí para sostener al otro. Esto es lo que hacemos los médicos de cuidados paliativos. Y no trabajamos solos, trabajamos en equipos. Equipos con psicólogos, equipos con enfermeros que se especializan en esto, nutricionistas, trabajadores sociales, gente que entiende que la medicina tiene que cambiar. Desde la facultad también se está haciendo un trabajo grande. Estos son temas que nunca se tocaron, que nunca se le enseñaron a los médicos. Y es por eso que hay un déficit tan grande. Estamos trabajando desde la facultad con el exdecano del doctor Pedro Esteves, el decano actual, el doctor Miatelo, para introducir las humanidades en la medicina, para que haya cursos de cuidados paliativos, cursos de habilidades de comunicación. También entendemos que los médicos no saben comunicarse con los pacientes en forma adecuada. Y estamos tratando de mejorar eso. Y personalmente estoy en esta campaña. Mi forma de cambiar el mundo es esta. Mostrar que los médicos también somos humanos. Mostrar que los pacientes sufren y nosotros podemos acompañarlos en ese sufrimiento. Mostrar que los pacientes no vienen solos. Vienen con una familia, vienen con un contexto, con un grupo de personas que los acompañan y que también sufren. Que también tienen miedo, que también tienen angustias. Y nosotros podemos ayudar a aliviarlo. Siempre digo que la muerte no es lo contrario de la vida. Lo contrario de la muerte es la falta de amor. Porque la palabra amor viene de amor, sin muerte. Y siempre que haya amor va a haber vida. Creo que ese es el mensaje más importante que tengo para difundir hoy en día. Muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.